¡Hola chicos! En el vídeo de hoy os hablamos de la sal del Himalaya. La sal del Himalaya se elabora empleando rocas naturales de cristal salino formadas durante millones de años. Han pasado más de 250 millones de años desde que la sal marina se cristalizó y acumuló en los yacimientos montañosos, lo que contribuyó a que su composición se manifestara como una capacidad energética curativa extraordinaria. La formación orogénica del Himalaya se produjo bajo la mayor presión conocida sobre depósitos de sal, formándose yacimientos con una cantidad enorme de sal cristalizada. Con una estructura cristalina de color rojo anaranjado. La sal cristalina del Himalaya, debido a su altura y la pureza de su contenido, en su medida justa, mezclada con agua, es una fuente increíble de energía curativa. Al calentarse por efecto de la bombilla instalada en su interior, emite iones negativos beneficiosos para el ser humano. Es ideal para habitaciones con niños, personas enfermas, asmáticos y alérgicos. La sal está recomendada por especialistas en cromoterapia por su emisión de luz anaranjada, beneficiosa para relajar tensiones y contribuir a crear un ambiente agradable. La lámpara de sal, o bien un trozo de la misma, conseguirá una atmósfera sana en tu casa. Se trata de un objeto que, por sus propiedades médicas, puede ser utilizada positivamente contra alergias y problemas respiratorios. La sal tiene un alto contenido en yodo, el cual enriquece el ambiente con iones negativos, equilibrando así el exceso de iones positivos perjudiciales para la salud. Este mineral es una roca cristalina ionizada natural que absorbe el exceso de ondas electromagnéticas emitidas por una radio, una televisión o un ordenador. También absorbe la humedad de lugares del hogar. La sal del Himalaya debemos colocarla junto a la cama, en la oficina junto al ordenador, en lugares de meditación, en el dormitorio, en lugares húmedos y con humo o en cualquier lugar que quieras crear un ambiente agradable. Estas son las propiedades básicas y características de la sal del Himalaya. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!